El ácido hialurónico es un compuesto que tenemos en diversas partes de nuestro cuerpo, en cartílagos, en articulaciones, a nivel de la piel, pero que con la edad se va perdiendo. Entonces, esto nos genera, a nivel de la piel, flacidez, presencia de arrugas, presencia, bueno, disminución en cuanto a la hidratación de la piel y a la textura. El ácido hialurónico que utilizamos se produce por biotecnología, se inyecta, y esto lo que nos hace es que corrige déficit de volumen, nos corrige flacidez, y también nos funciona para hidratar y dar mucho más, pues que se vea una piel mucho más brillante. Entonces, lo usamos mucho en estética para corregir líneas de expresión, dar volumen facial, corrección de surcos que se van marcando con la edad y por flacidez. Como también lo tenemos normalmente en la piel, y tenemos una enzima que se llama hialuronidasa, que lo va a ir deshaciendo paulatinamente, el producto dura alrededor de un año. El efecto dura entre un año a 18 meses, dependiendo del área en donde se aplique. No, no hay ninguna contraindicación. Son tratamientos estéticos muy seguros, que son inmediatos, dan resultado inmediato, y que, pues bueno, se puede aplicar en cualquier paciente, a cualquier edad, y pues obviamente con una buena evaluación se pueden dar resultados muy naturales. La valoración tiene que ser por un especialista certificado y que sepa utilizar correctamente estos productos.